Morya Kazan, Sofía Gala y Dante llegando a la playa en Uruguay, Fotos, GM Press. Restan tan solo días para que termine el 2018 y llega el momento de hacer balances personales, enorgullecerse por los objetivos logrados y establecer otros para el 2019 que se abacina. Para Morya Kazan, ha sido un año de cambios, después de 12 temporadas dejó el bailando y volvió a la conducción en Incorrectas después de mucho tiempo. A modo de cierre de año, la diva viajó a Uruguay junto a su hija, Sofía Gala Castillone, y sus nietos Elena y Dante, donde festejaron la Navidad. A través de su cuenta en Instagram, la conductora mostró su look del 24 de diciembre, un vestido escotado corto dorado y calzas a tono con tacos rojos. Como se puede ver en la imagen, la familia la pasó muy bien, junto con amigos. El look de Morya en Navidad están alojados en una casa que alquilaron en manantiales, en las afueras de Punta del Este, con vista a la playa. Van al mar a última hora de la tarde para ver el atardecer. Sofía Gala y su hijo menor las cámaras de teleshow en el país vecino retrataron a la diva junto a su hija y Dante llegando a la playa. Gorra para Mo como la apodaron las hermanas Hipolitaquis, y Vincha para Sofía, quien llevó a Upa a su pequeño hasta el mar. Anteojos de sol y el infaltable mate acompañó a la familia en un día despejado y de calor. El infaltable mate en la playa justo cuando estaban llegando al balneario fueron retratados con un colectivo de línea detrás de ellas. ¿El medio de transporte elegido para llegar a la playa? De ser así, se deben haber cansado de sacarse fotos con los fans que hay de este y del otro lado del río de la Plata. La One ya está de regreso en Buenos Aires para seguir con la conducción al frente del programa de América. Pero, antes, junto a su hija y sus nietos, fueron protagonistas de una acción ejemplar. Encontraron un perrito perdido en la calle, y se contactaron con el dueño para devolvérselo. La actriz y su familia pasó un soleado día de playa. Fotos, GM Press, la diva captó todo con su cámara y publicó el emotivo reencuentro en Instagram. Aplausos. Aplausos.